Si alguna vez os animáis con unas albóndigas, un consejo, echarle tomate a Orlando Casero. Porque no es lo mismo unas albóndigas hechas en casa, que unas albóndigas hechas en casa con tomate a Orlando Casero. Con sus trocitos de cebolla y de tomate, con su chup chup. Eso sí, la receta también se queda en casa. Más que un tomate. Orlando, aquí hay tomate.